Vamos a invitarles a mirar al cielo, alguna vez habrán visto estelas que su significado no han comprendido del todo y ese es el tema. Son aviones de pasajeros, son aviones militares o aviones comerciales los que las dejan. ¿Con qué objetivo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.